Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Vive y Siente. Bueno, en esta oportunidad vamos a realizar la tercera entrega de Charco 5 Coronada Parte 3. Entonces ya sería Charco 5 Coronada Parte 3, ¿cierto? Entonces, iniciemos. En esta oportunidad vamos a especificarnos principalmente en los charcos conocidos como Charco Las Vega y los charcos sobre el río Melcocho. Iniciemos sobre el con Charco La Vega. Bueno, en este caso, Charco Las Vega está ubicado a 40 minutos de La Piñuela. Su oreja es tapada y en este punto finaliza la carretera. ¿Qué encontramos allí? Allí encontramos el río Santo Domingo, ¿cierto? Este río Santo Domingo, el cual en este punto, este río marca límite con el municipio de El Carmen de Iboral. Entonces marca límite entre ambos municipios, entre Cocorná y El Carmen de Iboral. Y hay un puente, un puente como tal, en el cual no se para, se llama una muy buena vista. Este es el recorrido del hermoso río Santo Domingo como tal. Bueno, allí encontramos varios charcos. Como tal está el charco Largo, el charco La Garrucha y el charco Las Palomas. Los tres ubicados en el río Santo Domingo, acompañados de otros charcos. Estos charcos como tal no tienen un nombre en especial. No tienen nombre en especial, pero sí son charcos. Son charcos que se adecúan para disfrutar de sus aguas, para usted caminar sobre las aguas del río Santo Domingo. Y si desea uno más fondo, pues sube a charco Largo y nada. Todo depende de lo que desees realizar como tal. Entonces este está. Están los senderos ecológicos que se forman por el recorrido. La amplia zona verde, se cuenta con mucha zona verde. Y el recorrido sobre las orillas del río como tal. Entonces aquí en este punto finaliza la carretera. Y encontramos varias tiendas. Hay tiendas que se venden gaseosas, mecatos, como tal. Y tal está. A dos minutos de estos charcos está la quebrada Macanal y el charco, el Macanal. El cual también las personas ingresan y disfrutan de sus aguas y es muy visitado. Continuamos con el charco del río Melcocho. Entonces, cabe destacar que el río Melcocho es conocido como el segundo río más cristal... El segundo río más limpio de Sudamérica y está en territorio de Cocorná, ¿cierto? Como tal, este río pasa por varias veredas de Cocorná, ¿cierto? Entonces llegamos... Son varias, pasa por varias veredas de Cocorná y tiene varios charcos, ¿cierto? Pero como tal, solamente como 5 o 6 charcos aproximadamente en los cuales hay ingreso. Las personas pueden ingresar, ya sea por medio de carretera, por medio de senderos o por medio de caminos veredarios, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a ingresar con... iniciemos con los charcos ubicados en la vereda de Roblar, ¿cierto? ¿Cómo sería? En este caso, llegaríamos primeramente a los charcos... Perdón, llegaríamos primeramente a la vereda de Retiro y desde ese punto caminaríamos de 50 a 60 minutos sobre el camino de los veredales y llegaríamos al Puente Amarillo, que es ubicados en la vereda de Roblar, que es el Puente Amarillo. La característica más para las personas aventureras es el Puente Amarillo, que hay un Puente Amarillo sobre este río, y la profundidad de esos aguas en este puente de las personas, boom, se lanzan y nadan y caen, sí, caen al río como tal y disfrutan de esos aguas. Y más arriba encontramos otro charco, otro charco también ubicado sobre el río Melcocho y también es profundo y es apto para el disfrute de esos aguas. Continuando ya hacia abajo, regresamos a la vereda de Retiro. Aquí están los charcos, el charco, el sendero ubicado donde don Orlando Soto. Este charco es un charco largo, hay un sendero ecológico, hay un sendero ecológico que se puede ingresar perfectamente a él. Por ese sendero ecológico se puede irnos 15 a 8 minutos sobre el sendero, rodeado de plátanos, encontramos, sí, encontramos plátanos, yucas, sí, encontramos cultivos de la región como tal. Y está ese charco que ahí es muy lindo, es un charco profundo, también es profundo, en este punto el charco es profundo, hay una cascada y se disfruta de esos aguas y también es sobre el río Melcocho. Y más abajo encontramos el charco del amor y el charco de la cascada, la cual es una cascada espectacular, que esa cascada llega al río Melcocho y también es profundo en este punto. Y más arriba encontramos el charco del amor, también todo eso, sobre el río Melcocho. Y a un lado está la, sí, es como una playa como tal, y sí, en sí son los charcos del río Melcocho, claro está. Y es aclaro, la idea es visitar, conocer, disfrutar de cada una de estas maravillas que tenemos y que es muy importante conocerlas, pero también cuidarlos, cuidamos y protejamos. Si llevamos nuestra basura, pues si es mi basura, yo la vuelvo y la ingreso, si yo la ingreso, yo la saco, yo la retiro y yo sé muy bien en qué lugar deposito mi basura. Y cuidamos y protejamos nuestras riquezas naturales. Entonces sí, no tal vez como, sí, un recorrido, o sea, la tercera entrega de los charcos de la cascada, parte 3. Ya si están más información detallada de cómo ingresar a ellos, claro está mucho más detallada cómo ingresar a ellos, en cuáles lugares se brinda servicio de hospedaje, porque en ambos lugares se brinda servicio de hospedaje, también el restaurante y tiendas, todo por el estilo. Te invitamos a visitar nuestro blog, que es bbc anticocornada.blogspot.com Ahí está la información mucho más detallada. No siendo más, los llamamos para que continúen disfrutando de cada uno de nuestro contenido. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.